Con una serie de actividades, recientemente se conmemoró el 58º aniversario de fundación de la Escuela de Infantería General Manuel José Arce. Las actividades dieron inicio con los honores al pabellón nacional en la plaza de armas de dicho centro de estudios, el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Comando de Doctrina y Educación Militar CODEM. Seguidamente, el comandante del CODEM y el director de la Escuela de Infantería, realizaron la colocación de ofrendas florales en el busto del general Manuel José Arce, fundador de la Legión de la Libertad. La Escuela de Infantería, desde su fundación, en 1955 ha tenido tres periodos. Este tercer periodo es el cual se ha logrado implementar diferentes cursos, cursos de plano mayor, curso avanzado de infantería, curso básico de infantería, así también hay cursos con modalidad a distancia. La Escuela de Infantería para nosotros se vuelve sumamente importante porque digamos que es la escuela más grande que forma los cuadros de mando del ejército. Me refiero a planos mayores de batallones, comandantes de compañía, comandantes de sección y colaboradores de planos mayores y estados mayores de la brigada. La celebración incluyó una ceremonia en la que se presentó una reseña histórica del arma de la infantería y de la función que ejerce esta importante escuela dentro de la institución castrense. Allá por el 15 de junio del 55 y que es un hombre, como ustedes lo saben, General Manuel José Arce, por honor al primer soldado de la patria centroamericana, que también fue presidente de la federación y fundador del ejército salvadoreño. La Escuela de Infantería se fundó el 15 de junio de 1955 con el propósito de formar a los miembros de la institución en esta arma del ejército, a través de diferentes cursos, graduando hasta la fecha a 2.245 elementos entre oficiales y suboficiales. Asimismo, es un arma fundamental para el ejército, ya que como su lema establece, permite hacer posible lo que otras no pueden, conquistar, retener y sobre todo, decidir. Por otra parte, en las instalaciones del Comando de Doctrina y Educación Militar Codem, se celebró el Día del Soldado Brasileño, en el cual participaron los miembros del alto mando de la Fuerza Armada, señores oficiales, integrantes de la representación de instrucción militar brasileña acreditada en El Salvador e invitados especiales. La Escuela de Infantería